Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidas y bienvenidos a su telerevista de salud, Vivir Mejor. El día de hoy desde las afueras de la Organización para Estudios Tropicales, les saluda su servidor Saúl Aguilar. Y vamos a conversar en esta ocasión acerca de un tema, pues que realmente es importante que todos conozcamos un poco más y es acerca de las meriendas que debemos hacer los adultos. Y además de eso, ¿qué papel juegan en las galletas dentro de estas meriendas? Para esta ocasión contamos con nuestra invitada, la licenciada Aurora Malasca, quien es nutricionista y actualmente elabora para la compañía de galletas Pozuelo. Aurora, bienvenida a su programa Vivir Mejor. Hola, no, muchas gracias por invitarnos. Gracias. No, a usted más bien por haber aceptado la invitación. Aurora, vamos a conversar sobre galletas y, perdón, sobre meriendas. ¿Qué debemos saber de una merienda? ¿Qué es lo básico que debemos saber de una merienda? Bueno, la merienda es un tiempo de comida pequeño que no va a sustituir ni un desayuno, ni un almuerzo, ni una cena. Va a depender mucho de cuáles son los objetivos o requerimientos nutricionales y energéticos de cada persona porque puede ser que una persona con un paquetito de una barbita, una galleta, una fruta ya esté o hay personas que necesitan dos, tres tipos de alimentos para que su merienda sea lo adecuado para lo que esa persona necesita. Sí es importante que la merienda no nos tiene que causar como una saciedad que usted llegue al almuerzo o a la cena y que ya no quiera comer nada. La merienda es que a media mañana, a media tarde, calmar un poquito esa ansiedad y esa hambre que nos empieza a dar y, por ende, no llegar con ansiedad o con demasiada hambre, que, por ende, no vayamos a escoger los alimentos adecuados y las porciones adecuadas a la hora del almuerzo y la cena y que, por ende, también sean meriendas que nutricionalmente nos aporten, ¿verdad? Que no sean meriendas altas en azúcar, en grasa, que ahora es muy dado ver personas con paquetitos fritos de chips o bebidas muy altas en azúcar como una merienda y eso tampoco se trata. La idea es buscar en la merienda productos que aporten fibra, micronutrientes como vitamina, minerales, etc. En el caso de las galletas, en una merienda, ¿qué nos podría aportar, por ejemplo? Bueno, en las galletas hay una gama de variedad muy alta, ¿verdad?, y muy grande de productos nacionales y de afuera. Acá tal vez hay que ver qué es la alimentación que yo tengo a lo largo del día para permitirme comer una galleta dulce en una merienda o no. Digamos, yo crecí con galletas rellenas, pero tal vez en aquellos tiempos yo no iba tanto o no me llevaban a comer comidas rápidas como llevan ahora los niños. Uno llegaba a la escuela y se ponía a jugar todo el día con los compañeritos o con los vecinos, a diferencia que ahora que los niños tienen un tipo de vida más sedentario, los papás por no estar en casa tal vez no están tan pendientes de la alimentación de los hijos, entonces va a depender mucho de esa actividad física que tenga, por ejemplo, un niño o una persona adulta para permitirse tal vez comer galletas, tal vez que tengan más o menos grasa. Lo que sí estamos de acuerdo es que las galletas hay que buscar que aporten ciertas características, dentro de eso es que no aporten mucha grasa, mucho azúcar, 5 gramos es una cucharadita de grasa o de azúcar y uno por lo general recomienda que no se pase de ahí. Que aporte algo de vitaminas, ya sea vitamina A, vitamina E, zinc, selenio, que son antioxidantes y en cuanto a fibra que anden en 2, 3 gramos la cantidad de fibra por producto. O sea que esas galletas sí tienen que traer una serie mínima de elementos nutricionales. Idealmente sí. Yo también crecí con galletas rellenas. ¿Hay alguna diferencia si uno compra, qué sé yo, una galleta salada o una galleta dulce? Sí, claro, principalmente pues el azúcar, por ejemplo, el sodio, las galletas dulces por lo general todas son bajas en sodio y el tema de lo que es el azúcar, entonces como te decía, una galleta salada, tipo una soda, una cracker integral, pues van a tener cantidades de azúcar muy bajitas, lo cual es positivo y tal vez una dulce pues puede andar en 4, 5 gramos, 6, 7 gramos, va a depender mucho si es una rellena sim, es una rellena o una galleta simple, por decirte algo. Me quedé con algo ahí de lo que usted dijo y es que efectivamente la merienda no es una cantidad pesada o una cantidad estándar de cantidad, sino que depende de los adultos de su metabolismo y su actividad física. ¿Es así o es todo lo que...? Sí, o sea, uno lo que recomienda es comer cada 3, 4 horas y eso también va a depender qué tanto desayuna uno. Si yo desayuné mucho, es probable que a las 2, 3 horas o 4 no vaya a tener hambre, entonces también uno siempre habla, tal vez no es lo que estamos comiendo, es la cantidad de lo que estamos comiendo, es diferente si yo desayuno media taza de gallo pinto, un huevo y una tacita de frutas, así me sirvo medio plato de gallo pinto, salchichón, pan, entonces por ende a media mañana yo no voy a tener hambre, ¿verdad? Y la merienda es calmar esa ansiedad o ese hambre que nos puede dar, por ende es, si usted siente hambre a media mañana, a media tarde, coma, pero si no siente, no obliga a su cuerpo a comer también, ¿verdad? Entonces hay que escuchar mucho del cuerpo de cada uno y el tema es que tal vez a veces nos excedemos en las porciones de los alimentos y por ende a veces hay personas que solo hacen dos tiempos de comida al día, lo cual no es lo ideal porque vamos a comer más cantidad de la cuenta y como llegamos al almuerzo o a la cena, va a ser con tanta hambre que usted mentira que va a escoger los alimentos que son adecuados, los saludables, usted va a comer... Si, se vuelve poco selectivo. Exactamente. Hablemos un poquito del elemento básico de las galletas que son la harina, las harinas, uno escucha mucho en la televisión y en otros medios harinas refinadas, ¿qué podemos entender por harinas refinadas? ¿Son malas, son buenas, no son ni malas ni buenas? ¿Qué podemos decir al respecto? En el caso de las galletas, pues el ingrediente principal va a ser harina. En Costa Rica hay una ley que se compromete a que la harina de trigo refinada tiene que venir fortificada con una serie de micronutrientes, lo cual es bueno porque hay personas que se sabe que no llegan a su necesidad mínima, a lo que es hierro, vitamina A, zinc, etc. Entonces, la harina que se usa para estas galletas viene fortificada con micronutrientes y aparte lo que se trata para aumentar la cantidad de fibra en algunas galletas es mezclar harina tipo graham, harina integral de cierto porcentaje, incluir salvadillo de trigo, incluir semillas de chía, linaza, para aumentar la calidad nutricional de ese producto a través de aumentándole la fibra. Pero entonces, una harina refinada, ¿qué podríamos entender que es? Se digiere más rápido en nuestro cuerpo a nivel de metabolismo, es diferente comer un producto integral a comer un producto refinado. Entonces, también aquí va a depender de las necesidades, porque de vez en cuando comer un producto refinado, pues más bien nos puede servir. En el caso tal vez que vamos a hacer ejercicio y no hemos comido nada y necesitamos que ese azúcar llegue rápido a sangre, entonces también son como opciones a veces de lo que voy a hacer yo o si estamos haciendo ejercicio necesitamos cierto tipo de glucosa, carbohidratos que lleguen rápido a la sangre, entonces también va a depender de eso. Igual, si yo por ejemplo el arroz, que el arroz es refinado versus el arroz integral, lo combino con frijoles, garbanzos, lentejas, ahí ya estoy incorporando la fibra de los leguminosos y lo estoy convirtiendo en una proteína vegetal, entonces también va a depender qué mezclo yo. Si yo me como un paquete de galletas sodas o una rebanada de pan, pero le pongo un quesito, un jamón de pavo que me aporta proteína o una grasa saludable como aguacate, mantequilla de maní, ahora que están muy de moda, pues esa grasa o esa proteína hace que ese nivel de azúcar en sangre del carbohidrato no suba tanto y por ende que se mantenga constante. Entonces también es jugar con porciones, porque es muy diferente a que yo me coma un pedacito de pollo de pan a que me compra medio baguette, ¿verdad? Aurora, tenemos que hacer una primera pausa en este momento. para seguir conversando y allá en sus hogares ya casi regresamos. Somos Vivir Mejor y muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa donde estamos compartiendo con ustedes el tema respecto a las meriendas en los adultos y qué papel juegan las galletas dentro de estas meriendas. Para lo cual nos acompaña la licenciada Aurora Marlaska, que es nutricionista y trabaja actualmente para la compañía de galletas Osuelo. Aurora, yo quisiera comenzar este bloque preguntándole qué debemos de fijarnos en una etiqueta nutricional que trae una galleta, digamos, cuando se piensa hacer una merienda con ella. Ok. Bueno, es importante que las etiquetas nutricionales vienen a veces por cantidad de porción y a veces esa cantidad de porción hay que multiplicarla porque no necesariamente solo la cantidad que viene en el paquetito. Entonces, cuando usted ve cantidad de porción, dos galletas, pero cantidad total del empaque, tres, quiere decir que la información nutricional hay que multiplicarla por tres y nos vamos a comer todo el empaque, ¿verdad? Entonces, eso a veces se nos puede complicar. Lo ideal es buscar productos que ya sea la porción justa, lo que venga en el paque y que la información nutricional sea solamente por el tamaño de la porción y que es uno, ¿verdad? Para no complicarnos más. Por ejemplo, en el caso de galletas rellenas, que por lo general son de las más gustadas. Tal vez si lo levantamos así, para que lo puedan enfocar. Ok. Si las galletas rellenas son muy gustadas, habría que depender cuál es nuestro consumo diario de azúcar, por ejemplo, porque las galletas rellenas suelen tener un poquito más de azúcar, de grasa, si somos niños, si somos adultos, ¿verdad? Y ver cuánta cantidad de azúcar estamos consumiendo a lo largo del día. Cada cinco gramos es una cucharadita de grasa o azúcar. Entonces, en el caso de esta galleta, que es rellena de chocolate y avellanas, para las personas que les gusta mucho el chocolate, pues es una manera de quitarse el antojo. La porción de la porción son dos galletitas que aportan 95 calorías, menos de 100, que es una de las cosas que muchas personas andan buscando. Tiene cuatro gramos de grasa, luego cuatro gramos de azúcar, que eso equivale a menos de una cucharadita, por ejemplo. ¿Y eso está bien? Eso está muy bien. Encontrar productos o galletas rellenas, dulces, que tengan menos de una cucharadita de azúcar, cuesta en el mercado. ¿Y es lo que hay que apuntar el ojo? Sí. Totalmente. O sea, tomen en cuenta que un adulto debe consumir, mujer, seis cucharaditas de azúcar el día máximo y un hombre nueve. Si somos personas saludables, ¿verdad? Y físicamente activas. Si ya somos diabéticos o tenemos triglicéridos altos, pues hay que disminuir el consumo de azúcar. Entonces, si yo me como esta galletita, pues solo me estoy consumiendo una cucharadita de azúcar. Si busco un producto que diga 10 gramos de azúcar, pues hay que contemplar que eso ya son dos cucharaditas de azúcar y por ende hay que descontarla del consumo total de azúcar que voy a tener durante el día. Esta además es fuente de vitamina A, zinc, selenio y zinc. Entonces, también es importante en la parte de micronutrientes, que son vitaminas y minerales, buscar que vitaminas, minerales anden en 10% mínimo de la recomendación diaria. Luego acá tenemos otra galleta que es más tipo integral, una tipo cracker. Ahí por lo general es que fijarnos bastante en lo que es el tema de la cantidad de fibra, por ejemplo. Entonces, acá tenemos una de ajonjolí, que es una galleta que es baja en grasa, solo tiene 3 gramos de grasa la porción, tiene 105 calorías el paquetito de 3 galletas. Luego, si ven, tiene menos de un gramo de azúcar añadida, entonces este es un producto apto para diabéticos y también tiene 3 gramos de fibra, que lo ideal es que uno busque productos con 2, 3 gramos de fibra. O sea que en el mercado vamos a encontrar de todo. De todo. Lo importante es la educación al consumidor de que efectivamente estas etiquetas no están ahí para adornar el paquete, sino es para que la lea. Exactamente. Y como le digo, si hay un producto que tiene un poquito más de cantidad de grasa, azúcar, contemplarlo durante el día, en el resto de la alimentación y tal vez no abusarnos de solo comernos el paquetito, verdad, las 2 galletas o las 3 galletas que traiga esa porción y no comernos 2, 3 paquetos, verdad, porque ahí es cuando empezamos a comer más calorías de la cuenta que no necesitamos. Aurora, pensando en, qué sé yo, personas que no son físicamente activas, sino más bien todo lo contrario, que hacen poca actividad física o que son sedentarias, ¿cuál sería la hora ideal para comerse una galleta y cuál sería la hora no ideal para comerse una galleta? Bueno, por ejemplo, es importante que las que no son físicamente activas que empiecen a tomarlo en consideración por todos los beneficios que trae la actividad física. En la mañana, durante el día, aunque tal vez no hagamos ejercicio como tal, o algún deporte, se supone que vamos a estar más físicamente activos en el sentido que vamos a ir al trabajo, vamos a ir a dejar a los chicos al cole, a la escuela, vamos a estar moviéndonos, ¿cierto? Entonces, tal vez durante el día podemos aprovechar en un desayuno, una merienda, consumir una galleta, que bien que más les cuente de carbohidratos, y ya tal vez para la noche, donde más bien vamos a estar en la casa, viendo televisión, acostados, descansando, donde no vamos a estar gastando tanta energía, pues limitar el consumo de este tipo de productos. Entonces, ¿hay una cantidad recomendable de galletas que se va a consumir en una merienda? Pues lo que yo les decía, si la porción son dos galletitas, comerme solo un empaque, que en eso, pues tratamos siempre de que sea justo el producto o la cantidad que la persona se puede incorporar en una merienda. Entonces, no comerme dos, tres paquetitos, ¿verdad? Porque también una persona diabética, si usted le dice, ok, se puede comer este paquetito, es apto para usted, pero si se come dos o tres o cuatro paquetes y es una persona muy galletera, pues ya ahí pierde toda la gracia, ¿verdad? Entonces, adecuarnos a lo que trae el paquetito y acompañarlo con otros productos que nos den saciedad, ya sea una fruta, ¿verdad?, que tiene fibra, puede ser un batido de frutas y vegetales, un batido verde, ahora que están bastante de moda, ¿verdad? Un yogur o un vaso de leche que aporta proteína y también eso nos da saciedad. Entonces, complementar la galleta con algún otro tipo de producto que también nos dé saciedad. Nos queda un minutito de este bloque, pero sí me gustaría también que hablemos de lo que es, de lo que uno ve como galleta light. ¿Qué debemos entender por una galleta light? Light quiere decir que tiene 30% menos, ya sea de grasa, azúcar o calorías, que su papá o su producto original, ¿verdad? Entonces, para que un producto sea light, tiene que tener como un primer producto o una primera galleta que ya salió al mercado y que a esta segunda galleta yo le reduje el azúcar. Entonces, qué sé yo, si es una galleta maría y viene maría light, quiere decir que la maría light va a tener 30% menos de calorías o 30% menos de azúcar o 30% menos de grasa que la maría original. ¿Es referido a azúcar y grasa? No necesariamente, puede ser light en calorías, puede ser light en grasa o puede ser light en azúcar. Lo que sí tiene que ser es 30% menos que el producto original. ¿Y el sodio también? El sodio puede ser también reducido en sodio. Aurora, vamos a hacer aquí una nueva pausa para seguir y continuar conversando acerca de las meriendas en los adultos. Ya casi regresamos. Bienvenidos a Salud y Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, profesor de Educación Física. Trabajo en la Oficina de Bienestar y Salud. Vamos a ver algunos ejercicios en la banca de los circuitos biosaludables que podemos traer tanto tríceps como toda la parte de bíceps y pecho. Nos vamos a acercar a la banca, ponemos las manos, después acomodamos los pies un poquito hacia atrás y hacemos una flexión de codo. La cabeza siempre viendo el frente. Y recuerden que cuando van a subir, botan el aire, ahí toman aire. Y botan el aire cuando estamos en el esfuerzo. Tenemos también una flexión de 90 grados a nivel de los brazos. Podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Y una variante de este ejercicio para trabajar no solo la parte pectoral, sino también trabajar los tríceps, es acercamos los brazos, los codos van hacia atrás y estamos trabajando los tríceps. Igual podemos hacer unas tres series de 15 repeticiones. El siguiente ejercicio que vamos a hacer con la banca es para bajar los tríceps. Entonces lo que vamos a hacer es que colocamos los brazos un poquito detrás de los hombros y hacemos una flexión en 90 grados. Las piernas también van a estar en 90 grados. Aquí podemos hacer tres series de 15 repeticiones, igual que los otros ejercicios. Una variante que le podemos hacer a este ejercicio es que le vamos a poner los brazos, las piernas rectas y flexionamos. Los codos igual en 90 grados. Y la respiración lo que hacemos es que cuando estamos haciendo el esfuerzo, botamos el aire y cuando estamos descansando, respiramos. Recuerde realizar 30 minutos de actividad física a diario. Puede hacerlo caminando, subiendo gradas, bajándose dos cuadras antes de llegar a su casa si andan en bus. Lo importante es que mantenga una vida activa. Siga en vivir mejor. Somos vivir mejor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos conversando acerca de la importancia de las meriendas en los adultos y el papel que juegan las galletas en ellas. Para lo cual contamos con nuestra invitada, Aurora Marlaska, quien es licenciada en nutrición y trabaja para la compañía de galletas por suelo. Aurora, ¿qué ventajas podríamos decir que tienen en nuestras actividades de vida diaria las galletas? ¿Qué papel podrían jugar? Bueno, son primero ricas. Por lo general las galletas son muy ricas. Son de fácil transporte. A veces uno siempre recomienda llevar en la merienda frutas, vegetales, pero eso va a depender tal vez del tipo de trabajo que tengamos. Si andamos en la calle, si tenemos un lugar apto para guardar productos que necesiten refrigeración, por ejemplo. Entonces, pues una galleta es fácil de echar en el carro, en el bulto, en el bolso y la podemos acompañar con muchas cosas. Puede ser, como les decía antes, frutas, un tarrito de vegetales. Si son galletas saladas, tipo crackers, como que tengan ajonjolí, fusión de cereales, albahaca, tomate, una soda. Se pueden combinar con rebanadas de queso, jamón, aguacate. Entonces... Son muy versátiles para acompañar. Sí, en una merienda lo que hablábamos, lo ideal es combinar de uno, dos, hasta tres productos dependiendo y mezclarlas o combinarlas con productos que nos den saciedad. Por ende, la proteína, que en este caso puede ser queso, jamón de pavo, un atún, por ejemplo. Con una galleta, pues es una merienda ideal porque nos va a dar bastante saciedad. O frutas que aportan fibra. Un batido. Para los chicos, unas galletas de avena con choco chips y un vaso de leche. Es una excelente merienda y fijo les va a gustar, por ejemplo. O con un yogur, por ejemplo, también las galletitas las podemos como hacer boronas y que ese sea como el topping crunchy, ¿verdad? Y ponerle fruta y eso ya es una excelente merienda. Entonces, sí tienen bastante versatilidad de cómo combinarlas con otros alimentos. Yo creo que es importante... Esto se lo digo porque uno lo escucha diariamente, ¿verdad? Existe muchas veces en estas corrientes nutricionales, por decirlo de alguna manera, que se satanizan mucho las galletas. Y yo creo que no tiene que ver las galletas, sino más bien la cantidad de galletas que se consume, ¿cierto? Sí, totalmente. Lo que hablábamos ahora, nosotros crecimos con cierto tipo de galletas que tal vez hoy en día, pues la gente les da miedo, pero hay que ver qué es el resto de alimentos que esa persona está consumiendo durante el día, si es actividad física, si no, si es una persona tal vez que tiene sobrepeso, obesidad. Entonces, no hay un alimento por sí solo que sea culpable de que una persona tenga sobrepeso. Es un conjunto de factores, desde ambientales, estilos de vida y una mala alimentación que genera eso. Entonces, de ahí la importancia de leer etiquetas, saber lo que me estoy consumiendo en un producto, en una porción de dos galletitas, dos galletitas, equipararlo y balancearlo con el resto de alimentos que voy a consumir durante un día. ¿Y cómo se ven de conservar las galletas en términos generales? ¿Cómo lograr de que no se pongan... Malas, feas. O suaves, que bueno, no es una galleta suave. Sí, es importante tal vez que cuando uno ve la fecha de caducidad y ya pasa, no necesariamente la galleta va a estar mala, ¿verdad?, sino simplemente va a perder sus características organolépticas. También ya no va a tener la... Este va a ser tan crujiente, va a ser un poquito más suave. El olor tal vez ya no va a ser tan intenso. Entonces, es importante que tal vez de la fecha de mejor consumir antes de... Este, después de esa fecha, pues va a perder características organolépticas. Entonces, por ende, mejor consumirlas antes de esa fecha y mantenerlas en lugares frescos, este, sin que les pegue mucho sol, humedad. Y si uno abre un paquete, pues guardarlas en un topper o en un contenedor de plástico hermético, ¿verdad?, que no le entre aire al producto. ¿En los refri guardarlas? Hay gente que las guarda en el congelador, las que son como con cobertura de chocolate porque saben muy ricas con un vaso de leche. Entonces, eso también ya va a gusto del consumidor. Pero sí se puede, digamos, no pasa nada. Sí, sí se podría, sí. Hay otra pregunta ahí que me surge y es, ¿Todos podemos comer galletas o existe alguna contra... ¿O existen contraindicaciones que ustedes los nutricionistas, pues, tienen así como ya establecidos? Sí, claro, Dive. Ahora que está, por ejemplo, la enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, en nuestro caso todas las galletas tienen harina de trigo, entonces, por ende, no podrían consumir galletas que tengan harina de trigo o hay que fijarse muy bien que en la planta diga, perdón, en la etiqueta nutricional diga que no tiene ingredientes fuente de gluten, ¿verdad?, para una persona celíaca. Luego, si es una persona diabética, muy importante que se fije, junto con el doctor o su nutricionista, la cantidad de azúcar o no azúcar que pueda consumir durante el día y que busque productos altos en fibra. Para eso, Tosh sí tiene productos sin azúcar añadida y fuente de fibra, que es lo que no le recomienda un diabético. Luego, personas hipertensas. Es importante no que se fijen en la etiqueta nutricional y que busquen productos bajos en sodio. En el caso, como les decía, galletas dulces por lo general son bajas en sodio. Y luego también el tema de intolerancia a frutos secos o a nueces o a semillas. Si la persona tiene alguna alergia a intolerancia, pues fijarse en la etiqueta nutricional si contiene o muchas veces dicen en esta planta se trabaja con ese tipo de semillas y nueces. Entonces, fijarse en esas cositas. Si es una galleta, dice que trae arándanos, está arándanos real, ¿verdad? Y si yo soy alérgico, no es que es una imitación de arándanos, entonces... Sí, en el caso nuestro de Tosh, los ingredientes que usamos son ingredientes de primera calidad, naturales y sí, se dice que trae arándanos es porque trae... ¿Son de verdad? Exactamente. Ah, ok. ¿Qué son galletas con sello ambiental? Bueno, en nuestro caso, yo la verdad estoy muy orgullosa de decir que Tosh es la primera marca de galletas que es carbono neutral, fue un esfuerzo de dos años, entonces, pues va muy de la mano con lo que nosotros queremos transmitir al consumidor, que es hoy en día, pues sí, hay que cuidarnos con lo que nos alimentamos, pero también hay que cuidar el medio ambiente, es el único planeta que tenemos y con eso quiero decir que hay que buscar productos que a la hora de producción y a la hora de empaquetar, pues tengan compromiso con el medio ambiente, con la naturaleza y eso Tosh lo ha logrado a través de reducir el tema de electricidad o energía que usamos en horno, se cambió un horno, se instalaron paneles solares, estamos trabajando con organizaciones de investigación en zonas del Costa Rica de tropical, entonces es una manera de ayudar al medio ambiente y por ende las personas que quieren buscar productos que también ayuden al medio ambiente, pues podrían buscar ese sellito de carbono neutral en productos que ya sean certificados. Aurora, tal vez para cerrar el programa sin esperar, un último comentario, algunas recomendaciones respecto a lo que son las meriendas y la importancia que ellas tienen en nuestra vida. Bueno, primero que comer para mí es un placer y yo creo que uno no debería sentirse mal a la hora de estar comiendo, entonces ver los alimentos, primero que nos nutren, que nos dan energía, que nos dan salud, para eso hay que comer de todo tipo de alimentos, no hay que restringir un cierto tipo de alimento, que a veces ahora se escucha mucho que no hay que comer carbohidratos, no, hay que saber qué tipo de carbohidratos consumir, la cantidad que mi cuerpo necesita, las meriendas pueden ser uno, dos, hasta tres productos, como dije al inicio, dependiendo de las necesidades que mi cuerpo necesite, pueden ser meriendas más dulces o más saladitas, si yo no siento hambre a media mañana o a media tarde tampoco me tengo que obligar a comer, es importante escuchar el cuerpo de uno y comer cuando uno lo siente, asimismo hidratarse, que a veces podemos confundir hambre con hidratación, entonces nuestro cuerpo también tiene que estar en constante hidratación por todos los beneficios que tiene el agua en nuestro cuerpo y finalmente pues no saltarse tiempos de comida es por un tema de no llegar con tanta ansiedad y con tanta hambre que yo a la hora de sentarme a comer no voy a disfrutarlo porque simplemente voy a querer comer tan rápido para calmar esa ansiedad o ese hambre y no voy a disfrutar el momento, no voy a saborear los alimentos y tal vez voy a comer más de lo que mi cuerpo necesita. Aurora, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y por haber compartido con los televidentes pues toda esta valiosa información y que ojalá que en las casas puedan sacarle provecho, ¿verdad? No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, esto llegamos al final de nuestro programa de esta semana esperando de que en sus hogares puedan tomar nota acerca de la importancia que tiene en nuestra vida la realización de las meriendas y que las galletas pues son una de estas opciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!